Y me acompaña el compañero embajador Rogelio Polanco, embajador de la República de Cuba en Venezuela, nuevamente el general Randy Rodríguez, director nacional de protección civil y administración de desastres, y el capitán Franklin Montero, comandante de la aeronave de nuestra querida Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que está saliendo, despegando en los próximos minutos a la República de Cuba en el marco de la solidaridad y el amor que sentimos por este pueblo hermano para llevar esta ayuda magnitaria de 12 toneladas de material y equipo. Hemos sido instruidos por el presidente de la República, Nicolás Maduro, para apoyar a nuestros hermanos cubanos en esta relación histórica que tenemos desde hace muchos años. Donde José Martín, siguiendo las enseñanzas y los ideales del libertador Simón Bolívar, en la integración bolivariana, en la integración latinoamericana y caribeña, así como también comandante Fidel Castro y nuestro comandante Hugo Chávez, en la creación de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, y ahora con nuestro presidente Nicolás Maduro, y con el general de ejército Raúl Castro, y el nuevo presidente Miguel Díaz-Carril Bermúdez, seguir afianzando esta integración con nuestro pueblo hermano de la República de Cuba. La República de Cuba ha recibido afectaciones graves por la tormenta subtropical Alberto. De estos días, con graves afectaciones debido a los cambios climáticos y a los factores hidrometeorológicos, afectando cinco provincias de la República de Cuba, y causando graves afectaciones a los cultivos, al sistema eléctrico. Miles de personas han sido evacuadas de esas cinco provincias, y con graves afectaciones a viviendas, cultivos, puentes, carreteras. Y bueno, aquí está el hermano pueblo de Venezuela, señor embajador, para seguir ratificando nuestro compromiso, siempre de integración, y que este equipamiento de 12 toneladas, es la expresión tangible del apoyo moral, del apoyo ético, del apoyo espiritual, de la solidaridad que caracteriza a los pueblos hermanos, para seguir ratificando nuestro compromiso. Amor con amor se paga, y es por eso que en el día de hoy, hemos querido manifestar nuestro apoyo de solidaridad con el pueblo hermano de Cuba, enviando esta ayuda humanitaria. Quiero darle la palabra al señor embajador, con Eugenio Polanco, quien también nos trae un mensaje, en ocasión pues a la reciente visita, del presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Carel Bermúdez, para el pueblo de Venezuela. Adelante, embajador. Muchas gracias, querido mayor general, Néstor Perderón, ministro de la Fundación Anterior, Justicia y Paz, y al general Rami Rodríguez, al presidente Nicolás Madón, al pueblo venezolano, al gobierno bolivariano, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por este gesto extraordinario, de solidaridad, con el pueblo y el gobierno cubano, a escasas horas, de la conmovedora visita del presidente del Consejo de Estado y del Ministro de la República de Cuba, el compañero Miguel Díaz-Canel, quien acaba de regresar a nuestra patria con la hermandad de esta relación extraordinaria entre Cuba y Venezuela, que hoy se potencia aún más con este gesto solidario del pueblo venezolano. Hemos tenido un impacto importante, afectaciones, producto de esta tormenta, Alberto, que ha provocado intensas lluvias en varias provincias del país, daños en nuestro sistema vial, en las viviendas, en cultivos y que ha obligado a evacuar a decenas de miles de personas en las cuales todavía se encuentran en centros de evacuación y que recibirán con una tremenda satisfacción el gesto hermano, solidario, una vez más, de Venezuela, de la revolución bolivariana, de la unión cívico-militar que llega a Cuba a brindar su mano amiga en momentos de dificultades. con este envío de estas 12 toneladas de ayuda solidaria a nuestro pueblo que está llegando Venezuela y su pueblo allí a los que más lo necesitan en momentos en que requerimos de este apoyo que es no sólo simbólico con una gran carga de espiritualidad sino demostración palpable y concreta de lo que podemos hacer pueblos y gobiernos hermanos cuando tenemos como centro al ser humano. Gracias Venezuela, gracias presidente Nicolás Maduro, gracias pueblo hermano venezolano. gracias señor embajador nosotros tenemos una altísima deuda con el pueblo de Cuba de todo el apoyo y la solidaridad que ha tenido con nuestro pueblo en los últimos años. También queremos informar al pueblo de Venezuela que se acerca a la onda tropical número 3 que se encuentra a 990 mil agráuticos de la conínsula de Palia a una velocidad de 15 segundos y en las próximas 36 horas llegaría a los dientes del país.